Es un honor para mí compartir con ustedes este momento tan especial y quisiera agradecer a todos los presentes por asistir a esta ceremonia para celebrar la firma de contrato de franquicia entre Sociedad Hotelera Tequendama y Marriott International para la conversión del Hotel Tequendama a un Four Points by Sheraton. Es para nosotros un verdadero honor poder ser parte de la historia de este icónico hotel al poder afiliarlo a nuestra familia de hoteles. ¡Suscríbete al canal! La verdad es hablar de la historia misma del país. Por sus pasillos, salones, suites, han pasado desde presidentes de otras naciones y artistas internacionales hasta líderes mundiales como la Reina Nord de Jordania y el Darai Lama. Su ubicación en el más exclusivo sector cultural e histórico de la capital colombiana le han permitido consolidarse desde su fundación en 1953 como un verdadero ícono de la hotelería nacional. Gracias a la prestación de excelentes servicios, entre los que se destacan el hospedaje en 573 habitaciones, realización de importantes eventos en su Salón Rojo, otro lugar icónico del país, exquisitos restaurantes y servicios de talla mundial. Es además uno de los principales activos de nuestros militares de ayer. Ellos, agrupados en la caja de retiro de las fuerzas militares, que como accionista principal vela por el funcionamiento del considerado por expertos como el hotel más tradicional de Bogotá. Su reputación y la confianza que generen las agencias de viajes, aerolíneas y operadores hoteleros más importantes del mundo lo ha llevado a transformarse y renovarse para asumir los nuevos retos y las tendencias de un mercado cada vez más especializado donde el huésped además de buscar privacidad, comodidad y variada oferta gastronómica espera encontrar servicios de diversión y entretenimiento de última tecnología y de alta calidad. De ahí la importancia que tiene reunirnos hoy para firmar, no un simple contrato de vinculación, sino el de forjar una verdadera alianza con Marriott International, una de las cadenas hoteleras más reconocidas y grandes del planeta, con más de 5.700 hoteles y 150.000 empleados. El respaldo de la cadena Marriott bajo la franquicia Four Point by Sheraton y su operación a través de una firma especializada y avalada por la cadena aseguran sin duda la prestación de un mejor servicio de estándares internacionales. Conservando su tradición, el nuevo hotel Four Point by Sheraton Tequendama, Bogotá proyecta ser el gran hotel corporativo de negocios y eventos del centro internacional e histórico polo de desarrollo empresarial y turístico de la capital. Se invertirán en una frase, en una primera fase, 10 millones de dólares en la renovación de habitaciones, zonas públicas y áreas sociales del hotel que permita conservar su patrimonio histórico como bien de interés cultural y atender a las exigencias actuales de los huéspedes y las tendencias del mercado. El hotel se mantendrá operativo durante el proceso de conversión a la franquicia internacional entre los años 2019 y 2020 para efectuar una reapertura en el primer trimestre de 2021. De esta manera, le damos no solo a la tranquilidad a los accionistas del hotel, sino que enviamos un contundente mensaje a la comunidad internacional que en este gobierno y bajo el liderazgo del presidente Iván Duque Márquez, construimos un futuro mejor para el país donde el emprendimiento y la legalidad se consolidan como pilares fundamentales para el desarrollo y progreso de la nación. Muchísimas gracias. ¿Qué es la economía? ¿Qué es la economía? Verdaderamente son 10 millones de dólares, 30 mil millones de pesos, una cifra ligeramente superior a eso. Lo haremos por etapas, comenzaremos a remodelar de dos pisos en dos pisos hasta completar las habitaciones del hotel, que son más de 700 y este es un hotel con unas especificaciones estupendas, porque tiene habitaciones por encima del estándar internacional, cercanas a los 40 metros cada una, una habitación estándar y obviamente las suites tienen muchísimo más de 50 metros. O sea, son unas magníficas habitaciones y el sitio es un gran sitio, sigue siendo icónico y el hotel desde el punto de vista estructural y de construcción se encuentra en perfectas condiciones. ¿Y cuánto será la inversión? ¿Equivalen a una inversión del socio o del hotel? No, 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 de la sociedad hotelera Tequendama, no, el socio, nosotros tenemos dos clases, uno es la franquicia que se acaba de firmar hoy con la cadena Marriott, ellos lo promueven en el mundo, lo promueven comercialmente, tienen unos estándares de calidad, etcétera. Y luego vendrá un operador que ya es un operador propiamente del hotel para que, como dicen coloquialmente, lo manejen unos profesionales y que no esté en manos de personas que de pronto no tienen las condiciones. O sea, ¿cómo es el negocio ahí, ministro? No, el negocio es, no, 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 los negocios se van compensando dependiendo de la productividad del hotel, pero ellos son los encargados de promover el hotel en el mundo. Y obviamente cuando usted entra a pedir un hotel Marriott, le ofrecen ese hotel aquí en Colombia. ¿Un proyecto a cuántos años? En año y medio, tenemos que remodelar, comenzamos la remodelación en marzo y yo creo que haremos de a piso por mes, son 17 pisos, digamos que gastaremos 17 meses. Ministro, en las últimas horas se reporta ahí una nueva captura de un segundo implicado en el atentado, ¿cómo reciben ustedes, qué información tienen? Con muchas esperanzas, yo creo que se va aclarando cada vez más esto, pero en este momento eso es del resorte de la Fiscalía. ¿Esa captura dónde se realizó, ministro? El que tiene información es el Fiscal General, pero esta mañana en la reunión que yo estuve con él, me anunció de esta captura. ¿Y se vienen más, como se ha dicho? Espero que sí. Ministro, el tema de líderes sociales, nos reportan que acaban de asesinar a un líder social en Suárez, Cauca. ¿Qué información se tiene? Sí, hay una información de que aparentemente esta mañana a las seis y media de la mañana ocurrió un homicidio y que posiblemente puede ser un líder social. Es un hecho que está en investigación, cuáles fueron las condiciones. Es una zona muy compleja, es un municipio muy complejo, el de Suárez, Cauca, por los negocios cojaleros. Y entiendo que esta persona sea parte de una asociación de cojaleros. Ministro, precisamente el tema de líderes sociales, algunas organizaciones y líderes campesinos han criticado la designación del general Barrero para el tema de los líderes sociales por temas de falsos positivos. No, son personas que durante la vida han sido más que investigadas, que verdaderamente pueden que haya tenido una acusación, pero nunca podríamos decir que esa acusación se haya cristalizado. ¿Han podido determinar lo que ocurrió con Maritza, la líder social en Tumaco? Hay dos hipótesis, una que fue un accidente de tránsito por el cual ella murió y otra que fue a causa de una golpiza. ¿Ustedes han podido determinar algo, ministro? No, está en investigación y verdaderamente no me han vuelto a informar sobre esas circunstancias. ¿Qué cifra manejan ustedes de líderes sociales? Yo tengo hasta diciembre 31 del año 2018 y correspondientes a los años 2016, 2017 y 2018, 231 líderes sociales muertos. En el año 2019, siete líderes sociales muertos. Ministro, en el caso de la captura enfacatativa, ¿por qué se le vincula a este tipo, al capturado de hoy? No, está más en el resorte de la fiscalía. Nosotros ya entregamos todo el acervo probatorio que teníamos, está en cadena de custodia y verdaderamente nosotros ya estamos fuera de la investigación, distinto a una investigación interna que tendremos que llevar, pues como que es de la cuerda, por llamarlo de alguna manera, de la policía. Y la policía lleva tres investigaciones, una que puede ser de carácter penal, si es que hubiera lugar a ella, una investigación administrativa y hay otra investigación que pueda adelantar la policía. Creo que son tres o cuatro las investigaciones que pueda adelantar la policía en un caso como este. O sea que en ese caso podrían venir más capturas, aparte de la de hoy. Sí, pero no relacionado con lo que tiene que ver con la Escuela General Santander y con las personas integrantes de la Fuerza Pública. No, allí no hay absolutamente nada, no hay ningún indicio, no hay ninguna persona vinculada, no hay absolutamente nada, no habían infiltrado a ningún cadete, a nadie. Eso no existe prueba de ninguna de esas, en ese sentido nos sentimos tranquilos. Pero obviamente que la investigación penal como tal que adelanta la Fiscalía continúa.